Ritmo Para todos los cangrejitos playeros Ay, cangrejitos playeros Que caminen la arena Van buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Eso Y ahora sí, ahora sí toda mi gente A bailar rico Como los cangrejitos playeros Para atrás, para atrás, para atrás Eso Suave Dejad Y ahora sí toda mi gente Con las palmitas arriba Aplaudiendo y llevando el ritmo Todo el mundo A ver, esto es Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Eso Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Todo el mundo con las palmitas arriba Un, dos 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 Eso Hay cangrejitos playeros Que caminen en la arena Van buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Suave Otra vez Eso Vayan pa'ca Vayan pa'ca Vayan pa'ca Andele Rico Y ahora si toda mi gente Con el tacón del zapato Al suelo Vamos a ver ¿Dónde se es? Eso Eso Pa 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 Todos Otra vez Otra vez Que no le de pena Con el tacón al piso Todo mundo Todos Pa 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 Todos Así Así Eso Rico Adiós Adiós